Y recuerde que este segmento de Noticias 57 es patrocinado por las abogadas de inmigración Acosta y Fraga. Si usted necesita trámites de inmigración, llame al 561-582-1888. Las abogadas Miriam Acosta Castriz y Gina Fraga, ellas hablan su idioma y les pueden ayudar. Esta noche es Noticias 57. Los funcionarios esperan a Justador para evaluar daños a la mezquita de Fort Pierce. Bill Clinton y Barack Obama entran en campaña mientras Hillary se recupera. Protesta en Washington contra retórica de racismo de Donald Trump. Noticias 57 comienza ahora. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Tengan todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos a Noticias 57. Entérate más, entérate mejor. Les saluda José Luis Villegas y así damos comienzo a las informaciones. Es el segundo día y el jefe de bomberos del Estado todavía se encuentra, o se encontraba, mejor dicho, en la escena en la que las autoridades dijeron que un artefacto explosivo prendió el fuego de una mezquita en el área de Fort Pierce. Según los investigadores, el 25% del edificio está dañado y todavía está a la espera de un ajustador para inspeccionar los daños causados. Ellos todavía no han determinado si se trata de un crimen de odio y Bender Bark, quien asiste a la mezquita, dijo que perdona a la persona responsable y confía en que va a entregarse a las autoridades. Bien, y ahora llegó el momento de pasar con la abogada Gina Fraga de la firma de abogados Acosta en Fraga, Immigration Love, localizado en el 530 Federal Highway, Lake Worth. Llame para una cita, 561-582-1888. Adelante, abogada. Gracias, José Luis. Hoy le quiero hablar a nuestro público del tema más caliente ahora en inmigración, el perdón provisional expandido que fue aprobado recientemente ahora en agosto 29. Recuerden que el perdón provisional perdona el castigo de 10 o 3 años de aquellas personas que son inadmisibles por causa de haber entrado ilegalmente a los Estados Unidos. Muchas de estas personas son elegibles por una residencia, pero no quieren permanecer fuera durante el tiempo que este castigo porque están separados de su familia en los Estados Unidos. Hay mucha confusión todavía sobre quiénes son elegibles. El cambio más importante es la expansión de este perdón para aquellas personas que están casados o que tienen padres que son residentes permanentes. Antes, solamente calificaban a aquellos con cónyuges o padres ciudadanos. Además, también ahora califican a algunas personas que tienen orden final de deportación. Pero recuerden que todos los casos son distintos y requieren una evaluación completa. No confíes tu caso a personas que solo llenan papeles. Esto te puede perjudicar. Yo soy la abogada Gina Fraga. Llámenos hoy para una consulta gratuita telefónica al 561-582-1888. Oficinas en Lake Worth. Bien, muchísimas gracias a la abogada Gina Fraga. Y ahora damos el pase a Estudio B con mi compañera Karen Pérez. Y más sobre lo acontecido a nivel local. Adelante, Karen. Gracias, José Luis. Las autoridades de salud de la Florida reportaron seis nuevos casos de zika de transmisión local, lo que eleva el total a 70 desde el mes de julio cuando se confirmó el primero. Por ahora, la Florida es el único estado del territorio continental de Estados Unidos donde se han producido contagios del zika por picaduras de mosquitos. De los seis nuevos casos, cuatro corresponden a personas que contrajeron la enfermedad en Miami Beach y uno a una persona que se contagió en Wynwood. El sexto es una persona residente del condado Miami-Dade, pero se desconoce dónde contrajo la enfermedad. Por otro lado, la cuenta de casos nuevos de zika relacionados con viajes al extranjero se incrementó con 13 nuevos casos. Pasando a otra noticia, su nombre fue rescatado por oficiales del departamento de la policía después de caer de un muelle en Delray Beach. El incidente ocurrió en un lago de un parque localizado en el 1455 Lake Ida Road. Un equipo de la policía se encontraba entrenando en el momento del incidente, lo que hizo más fácil auxiliar a la víctima. De acuerdo con informes, el hombre desarrolló un problema médico antes de caer al muelle, pero se negó a recibir tratamiento médico después del rescate. Y un juez del condado de Palm Beach revocó una fianza a un adolescente acusado de hacerse pasar por médico después de ser arrestado en Virginia. Malaki Robinson, de 19 años, fue detenido con cargos por fraude después de que la policía dijo que trató de comprar un auto utilizando falsa información de empleo. De tanto, su abogado está estudiando la posibilidad de transferir el caso a la División de Salud Mental. En otros informes, una mujer estrelló su auto contra un edificio de oficinas en Stewart. El incidente ocurrió a lo largo de Ocean Boulevard, cerca de Palm Beach Road. Varias oficinas de negocio resultaron afectadas después del incidente. La mujer fue trasladada a un centro cercano para tratamiento. Entre tanto, las autoridades siguen investigando el accidente. En otras noticias, la policía dio a conocer un retrato hablado de un hombre que es buscado por las autoridades en relación con el asesinato de dos hombres en Miami. Según informes de la policía, un hombre se acercó a un grupo de dos personas y comenzó a disparar dejando a dos personas sin vida. La policía pide ayuda a la comunidad. Cualquier persona con información debe ponerse en contacto con Crime Stoppers. Su identidad permanecerá en el anonimato y podría recibir una recompensa si su información conduce al arresto del sospechoso. Y un informe federal dijo que el piloto de una avioneta que se estrelló frente a la costa de la Florida, matando a dos personas a bordo, estaba tratando de evitar una tormenta eléctrica. En el accidente murieron dos personas originarias de Canadá. Los restos se encontraron a dos millas de la costa. La pareja se dirigía al aeropuerto de Key Largo viajando desde Pompano Beach. Y una de las más majestuosas criaturas del reino animal está recibiendo una segunda oportunidad. Después de amamantar a un águila y ayudarle con su rehabilitación, la Comisión de Flora y Fauna Silvestre de la Florida la dejó en libertad en medio de su hábitat natural. El momento fue la culminación de dos meses de arduo trabajo para el centro que ayuda a cientos de animales. El águila fue encontrada en el oeste del condado Martin, demacrada e incapaz de volar. Ahora el símbolo de América, un símbolo de libertad, está experimentando una nueva oportunidad de vida. Según expertos, si todo continúa bien, el águila encontrará un compañero y establecerá un territorio de anidación en tres o cuatro años. Y aquí llegamos al final de nuestro segmento de noticias locales. Vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí a Noticias 57. Entérate más, entérate mejor.